Esto es Noticias de China, en 2 minutos. 71 estaciones meteorológicas chinas registraron récords históricos de temperatura en junio. Nanzheng, Chongqing y Wuhan, los tres hornos de China, tienen las mayores temperaturas en verano. El gobierno habilitó búnkers antiguos para que los habitantes se protejan de la ola de calor. Los refugios subterráneos se mantienen entre los 24 y 26 grados centígrados cuando la superficie supera los 40. Nigeria inaugura su primer puerto de aguas profundas en Leki, a 60 kilómetros de la capital Lagos. Fue financiado por el Banco de Desarrollo de China y construido por un consorcio de varios países. La zona franca Leki reducirá costos de flete y generará más de 201.000 millones de dólares para el gobierno. El nuevo puerto, altamente automatizado, casi septuplicará el volumen de contenedores de la anterior. China instruye a los bancos para que flexibilicen el crédito para los agentes inmobiliarios en apuros. Sus acciones se dispararon tras el anuncio, el primero desde la limitación del Banco Central a los préstamos. Tres cuartos de las compañías más endeudadas incumplieron fechas de entrega de proyectos residenciales. Compradores de 100 proyectos en 50 ciudades avisaron a sus bancos que dejarán de pagar hipotecas. Una exitosa serie de 2017 sobre la campaña anticorrupción volvió a popularizar los dramas positivos. El género Sengshu TV suele enfocarse en valores y temas vinculados a campañas y la historia del Partido Comunista. La juventud politizada, las producciones de alta calidad y las redes contribuyen a la popularidad. Los espectadores participan y reinterpretan los programas a través de comentarios, gifs y memes.